bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal les mando un gran saludo como andan gente un nuevo día para jugar magic y bueno aquí estamos intentando rotar con los héroes le estoy viendo los avatars cada avatar se pone la gente no sé cómo continuar ahora vamos a jugar con la y la estoy jugando con su habilidad 2 la que te pone las marionetas es la primera vez que la voy a utilizar así que no sé bien cómo es que funciona o sea sé que te crean marionetas delante de los héroes pero no sé a partir de qué hilera si a partir de la primera hilera o de la segunda o de donde pusiste el último héroe eso no tengo ni idea vamos a probarlo ahora yo lo que sí sé es que lo voy a utilizar con arqueros eso lo tengo seguro esto ponemos así a por cada héroe entiendo 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 y si yo pongo acá me gusta me gusta ok entonces compro esto vendo esto compro esto muy bueno quería usar la sinergia de el tirador bueno no panza nada no panza nada vamos tranquilos tranquilos victoria hay gis revitalizar vamos con revitalizar esto aquí esto aquí esto lo vendemos así y si jugamos sí de hecho voy a jugar con esto sí esto sí y así funcionará no tengo idea bueno es justo contra la otra contra la otra laila parece un chiste parece que a propósito no pusieron contra no 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 el daño que me está pegando el daño que está pegando no es que está aguantando en el doble daño y claro y claro no no te la creo no te la creo con este cochino bueno la sinergia de arquero le ganó la sinergia de tirador no me la creé ay 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 ponemos esto aquí y esto acá reemplazamos a este reemplazamos a éste y tiradores y arqueros qué opinan tiradores y arqueros o sea yo creo que voy a perder no porque no no creo que voy a perder o sea las no es que voy a tener tanto aguante como para no sé a ver no lo jugamos arqueros y tiradores no tengo ni idea si funcionará pero bueno ya no la estamos jugando si no tendría que ser arqueros y magos con arqueros y magos también podría ser una buena combinación pero en esta ocasión vamos con con tiradores y arqueros esto por acá vale 4 así que ponemos un roger acá y si vamos a ponerlo todo así porque igualmente porque igualmente o sea está en la a claro porque un héroe puede ir para la parte de atrás claro si nos toca contra un asesino va a saltar hacia atrás eso es lo que nos puede complicar bueno como ese como el martín que está en la parte trasera directamente era eso lo que me preocupaba pero bueno igual se va a morir calculo lo que quitó ahí insano que es insano insano no uno versus uno pero este tiene nivel 2 y tiene al engendro ahí apoyándolo así que no si hubiese sido una wangwa nivel 2 si ganamos fíjate que tenía dos engendros y la vida que le quedó fíjate 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 nada a esperar esto por aquí esto por aquí esto por aquí tenemos esto lo reemplazamos y ahí andamos si si a esperar no no puedo hacer mucho además el logro estoy constantemente comprando o irme nuevo así que no no tengo no tengo cosa no tengo oro para acumular este viene de frente va a ser tanqueado vamos no no eso me hace daño eso me hace daño y esos últimos me hacen daño creo que es mal creo que tirador y o sea tiene aguante las marionetas esas pero no como para no como para hacer algo no igual hay que decir que tengo todos los seres a nivel 1 eso también voy a ponerle esto a la isla estos dos porque la isla en la que tiene de hecho esto ponemos así y ponemos esto así total que se separan un poquito porque lo que lo que pasa es que lo que pasa es que viene con hace un alfa hace un ataque y se elimina a todos entonces no no tiene sentido otra vez contra contra la isla mira que hay héroes para o sea y hay gente para pelear pero dos veces contra el mismo de los ocho que somos parece a propósito vamos la isla vamos con tu revitalizar vamos con tu revitalizar vamos la isla no 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 ya está no aguanta no aguanta no aguanta dos veces seguidas contra la isla mira que hay gente hay gente hay gente y no compro esto compro esto y esto y ahí quedamos ahí quedamos estos son arqueros estos son tiradores este es arquero estos son todos artilleros o tiradores o tiradores como quieras decirle y acá tenemos arqueros acá nos van a dar la sinergia de arqueros y si de arquero vamos con la de arqueros esto acá esto para la isla la isla es nuestra esperanza es el más fuerte del equipo es el más fuerte cada ataque básico aumenta todos los daños infligidos y reduce el daño recibido este me gusta esto se lo colocamos a la isla y además compramos un lugar metemos esto y aumentamos la sinergia de los tiradores así que tenemos un poquito más de tirador esto tenemos que comprar y ahí aguantamos no me gusta que sean muchos héroes nivel 1 eso me está molestando pero quizá a la larga no sirva no sé ya veremos ya veremos qué pasa hay un hueco ahí me falta un héroe más para poner vamos 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 y atravesó el jean el jean se metió el jean se metió y se nos está pudriendo todo nos la está arruinando bien dos versus tres ya está ganamos chau el live cura y este chau la u churay es ocho fai no churay sí live cura y debe ser algún creador de contenido acá no hay nada así que refrescamos kimmy esto por acá una más esto esto y esto me gusta es que se refrescó bastante esto ponemos acá y acá total ahí tenemos no tiene una ca y tres estrellas no me estás me estás jodiendo una ca y tres estrellas pero de dónde lo sacó de dónde lo sacó lo que me pregunto pero como una que estafa en esta faja acá me huele me huele estafa dale una ca y tres estrellas segunda ronda pero que te tocó una ca y no sé cuánto acá y le habrá tocado cada vez que refrescaba le tocaban acá y es la única manera al menos dos acá y por refrescadas y no no tiene sentido huele huele extraña está por acá al menos los héroes ya lo estoy leveleando ya son dos estrellas voy a sacar a kimmy y esto lo voy a poner de acá esto así esto así ahí no de hecho así ahí vamos vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede a ver a ver a ver a ver maten 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 dejo a la milla y a la isla en la junta que son los héroes que más distancia tienen y ellos se van a tener que andar esquivando los los ataques esta creo que la gana perfecto perfecto pasamos a la fase de reposo baby duke gracias baby duke estoy sobreviviendo a ver a pesar de ser una formación bien troll estamos sobreviviendo bastante bien podría irnos peor podríamos ya estar en la lona fíjense que soy el cuarto en elegir que hay artillero sinergia de artillero sinergia de artillero y y vamos por por los artilleros los leveleamos al máximo a ellos compro esto y esto esto se lo pongo a la y no a no porque la y la ya es eso se lo pongo así artillero nos falta uno quien más que artillero nos falta tenemos 45 a nos falta un 20 o nos falta un cloud un 20 o un cloud andas a saber de dónde voy a sacar eso no o sea no me lo enganchó a la y la cagamos 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 me lo enganchó a la y la es el que más daño tiene ojo no me lo enganchó de nuevo ulti este quién es este quién es este quién es por qué tiene tanta regeneración no 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 igual me equivoqué fuerte me equivoqué fuerte con ponerle todo a Layla nada que vea le puse todo el equipamiento bueno a Layla y me equivoqué fuerte esto está bien esto se lo voy a poner acá tengo que repartir porque se nos viene la noche se nos viene la noche muy oscura ponemos refrescamos me están tocando muchos Rogers no sé si aumentar de nivel creo que voy a hacer eso creo que voy a aumentar de nivel y y sí y a ver si me tocan cosas mejores es que es que no es una sinergia muy troll la mía creo que creo que estoy siendo demasiado troll bien sobrevivimos una vez más pobre Facundo Facundo se llama pobrecito perder contra tiradores y ahí está esto me gusta bien de arqueros que tenemos una Wanwan bueno del lado de Wanwan también nos faltaría un un Moskov un Moskov o una Hanabi 27 de vida que bajo que hemos caído que bajo esperen porque tengo 5 me faltaba la Kimi que tonto que soy me faltaba la Kimi con la Kimi ya tengo la sinergia al máximo como es que recién me doy cuenta a la Barda y Arquero después de cada ataque básico este me sirve esto para aquí y y y ahora compro un lugar pongo a la Kimi y me falta uno para los tiradores así que aguantamos un poco más ponemos a Wanwan y ya está mirá que tonto que fui no me di cuenta no me di cuenta que me faltaba solamente la Kimi claro porque yo había elegido la sinergia de tirador o artillero como quieran decirle bueno aguantamos esto que son luchadores así que van a estar un buen ratito ahí entreteniéndose con las marionetas vamos 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 no no queden noqueados que si son noqueados ya me me arruinan me arruinan me arruinan no no el ZUN el ZUN sacame el ZUN de ahí sacame ese ZUN vamos vamos chau chau churay solamente serviste para para que no termine último solamente para eso y ahora gastamos todo o sea nos la jugamos toda y ponemos a la Wanwan ponemos a la Wanwan ahí y listo ya está nos la jugamos toda gente toda ah si ponés doble héroe no no tenés nada ah ok entonces esto lo ponemos así si ponés doble héroe no no tenés no tenés marioneta se viene gente encima el que está en primer lugar no este está en primer lugar y nunca sufrió una derrota no te la creo justo contra este nos tienen que poner no había otro no había otro para para enfrentarme mirá mirá la la milla su milla pero mirá su milla la regeneración que tiene no y perdemos cuánto de 11 este asqueroso no muere más no muere más pero mirá que le estamos dando con todo eh 100 puntos va a ganar con los 100 puntos me vas a decir que nadie le puede ganar esta sinergia tiene elementales guardianes y y espíritu de naturaleza pero no sé no sé no es tan no es una locura o sea no es una sinergia que vos digas wow que locura es imbatible a ver Papush la 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 oh este tiene dos héroes no tres héroes tres estrellas tres héroes tres estrellas a ver cómo hacemos 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 vamos 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 eliminalo 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 no no 11 na na estoy frito gente estoy muerto voy a terminar cuarto lugar voy a terminar cuarto lugar no le puedo ganar a nadie y ponemos esto ya está ponemos ponemos al pulpo reemplazando no sé lo vendo no sé ni para qué elegir la verdad que ya estoy totalmente desconcentrado porque con el pulpo no puedo reemplazar a nadie o sea lo vendo pero es que injusticia que injusticia con esto no le puedo ganar a nadie guan guan y ahí dejamos que vamos a hacer ya está hasta al menos llegamos al cuarto lugar y comprobamos que arqueros y tiradores juntos no es la mejor opción no es la la opción ideal podríamos decir hoy eso los ganchos de no 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 los stuns los stuns que están pegando y nos vamos gente nos vamos nos vamos de al menos le ganaron al al otro el que tiene la espíritu naturaleza cuarto lugar cuarto lugar cuarto lugar bueno gente nos sacamos la duda artillero y tiradores al mismo tiempo no lo hagan no no lo hagan a ver llegamos bastante lejos igual llegamos al cuarto lugar hemos ganado a sinergias de seis luchadores con invocadores maestro de armas otro maestro de armas oficina mística con con invocadores también se quedó al principio no no avanzó mucho así que bueno no es lo ideal ya sabemos que si o si necesitamos un tanque así que en la próxima vamos a combinarlo con otra cosa a ver si no sé un podría ser recompensa llameante que tenemos un franco una freya que puede ser hay que hay que verlo hay que ver así que nada gente me voy despidiendo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like para que se recomienda más personas y nos tenemos viendo en un próximo vídeo saludos y